El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. Con conducción, Mime Castro. A auspicia en este programa. Cristina Castro. Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. No lo pienses más. El 12 de septiembre de 2015, unite a nosotros. Viajamos a India, Nepal y Dubái. El triángulo de oro te llama. Delhi y sus contrastes. Agra y el monumento al amor, Taj Mahal. Haipur, la ciudad rosa del Rajasthan. Los templos eróticos de Kajurao. Y Varanasi, capital espiritual del hinduismo. Después, Katmandú, en el antiguo reino Himalaya, donde el misticismo y la cultura se dan la mano. Y Dubái, ciudad moderna por excelencia que sorprende por su inusitado crecimiento. ¡Te esperamos! ¡Es tu viaje soñado! Rodolfo Hernández Peinados. Sabemos lo que tu pelo necesita. Para un cutis radiante, Adriana Lombardo, cosmiatra esteticista. Reservas 1551 12 91 51. Adelom arroba hotmail.com La señora Cristina Castro se viste en Satya. Volvemos a Palma de Mallorca, en busca de un porqué. Queremos descubrir por qué la bella, sofisticada y encantadora isla de Mallorca, capital de las Islas Baleares, está considerada entre las 50 urbes preferidas del planeta. ¿Qué posee esta pequeña ciudad de España de 400.000 habitantes? Para entenderlo, internémonos en ella. Vivenciemos su excepcional clima y el magnífico casco antiguo, su elegante entorno urbano y sus caribeñas playas. ¡Vamos directamente a la número uno! Mallorca, una perla en el Mediterráneo. Palma de Mallorca, donde suena el catalán mallorquí, se escucha el castellano. Ciudad de placeres visuales y ojos que pretenden abrazar, como en un cuadro, el puerto y la catedral al fondo. Que intentan raptar palmeras jugueteando con la brisa y casas que van subiendo las suaves pendientes hasta perderse en las colinas cercanas. El turismo y la hospitalidad recala en esta ciudad de atardeceres calmos de la antigua muralla desbordada por el crecimiento que la transformó en centro económico y social. Conglomerado de angostas callejuelas peatonales con perfume mediterráneo. Los invitamos al olor del frito mallorquín y tentadoras ensaimadas, a sentir la historia sobre sus ruinas romanas, a tocarla en sus casas medievales. Perdido a mis parientes ¿Dónde está la sermanita? Que ha sido de nuestro pueblo ¿Dónde estaba mi chocita? ¿Dónde está mi chocita? La Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, conocida como la Seu, es un exponente arquitectónico de puro estilo gótico levantino, caracterizado por no seguir los modelos clásicos franceses y ajustarse a una planta de salón germana estrictamente basilical. Bajestuoso templo construido entre 1229 y 1346 a orillas de la bahía, con 121 metros de diferentes alturas, cobijando encantadoras capillas. ¿Dónde está mi chocita? ¡Vamos al puerto Portal! A solo 9 kilómetros del centro de Palma, en Portal Nose, circulan brisas mediterráneas que bajan de las colinas de Costa de Emblanes, regando calles en suave pendiente con exquisito glamour. Fragancias de buena vida zigzagueando entre yates lujosos de dueños desconocidos. ¡Son todos bienvenidos, amigas y amigos! ¡Un trago, una vidita, viva! Qué bello es comenzar un día de trabajo desde acá, desde lo que significa el glamour con palabras mayúsculas. Estamos nada menos que en Puerto Portals. Este complejo, diría yo, exquisito, lujosísimo, donde como ustedes pueden ver, infinidad de yates del mundo entero anclan justamente acá, porque el paraíso, creo perfecto, se encuentra en este punto. Apenas asoma ahora el sol y realmente creo que no tiene desperdicio. Por eso, vamos a hablar con Elena Seijas. Ella es la encargada, la directora de alguna manera, de relaciones públicas de lo que es la Capitanía. Este lugar es la torre de la Capitanía, donde, bueno, todo comenzó, ¿no es cierto? Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquitito qué ocurrió desde 1986. Elena, un placer, ¿eh? Hola, un placer para nosotros, muchas gracias por haber venido aquí. Pero qué linda, aparte, qué belleza, ¿eh? Pues mira, la verdad que esto fue un proyecto, comenzó en los años 80 a idearse y en el año 86 se inauguró oficialmente Puerto Portals. Una idea innovadora, arriesgada, que combinaba lo que eran los amarres, lo que es el puerto deportivo, con una zona comercial que nunca se había visto en ningún puerto en la isla. Entonces, bueno, la verdad que... Y aparte, como un barrio privado, también exclusivo, ¿no? También tenemos, contamos con apartamentos, entonces, claro, combina todo, lo residencial con los amarres y con la zona comercial. Con la zona comercial y con el punto este que estamos ubicados como estratégicamente en la isla, ¿no? Exactamente. Es un enclave geográfico excepcional. Muy bien conectados con la ciudad de Palma. Claro. Muy bien conectados... ¿A tan solo cuántos kilómetros? Nada, 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros del aeropuerto, de Palma. Sí, aparte de las rutas, yo venía recién manejando y comentaba, digo, qué perfección, qué limpieza, qué pulcritud. Estamos muy bien conectados a nivel de carreteras y es muy fácil llegar hasta aquí y nada, tú lo has visto en tiempo, no es nada. No existe, ¿no? Porque aparte la isla es tan compacta, ¿no? Que uno recorre fácilmente. Exactamente. No es una isla, es decir, las distancias son cortas pero puedes llegar bien a todos los sitios y tiene paisajes y secretos maravillosos. Maravillosos, que lo vamos a ir descubriendo juntos porque hoy nos espera toda esta sierra de Tramontana que, bueno... Declarada Patrimonio de la Humanidad hace nada, el año pasado. Un orgullo para ustedes. Orgullosos, exactamente. Porque también están las cuevas, ¿no? Todas las cuevas. Las cuevas del drag, de Puerto Cristo. Es una isla cargada de energía. ¿Qué podemos decir nosotros frente a esta maravilla? El sol que está saliendo. Porque, bueno, estamos en invierno. Hay que entender que hay un poco de viento, que a veces se nubla un poquito. Pero, bueno, acá en Palma siempre el brillo del sol nos acompaña y nosotros tratando de mostrarles cada uno de estos rinconcitos que me parece que con Elena vamos a hablar un poco ya de lo que significa el glamour en verano. ¿Qué personajes mundiales famosos los visitan? Pues mira, por aquí pasa todo tipo de personajes a nivel mundial. Hemos recibido a presidentes de Estados Unidos como Bill Clinton, actores de Hollywood, o, bueno, de España, o de Argentina también. Sí, sí. Él en que Michael Douglas tiene acá su propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Michael Douglas es un fanático de la isla y vienen con sus barcos cada verano y para nosotros es un orgullo recibirles. Acabo de ver una foto con la reina Rania de Jordania corriendo por esa escollera, que ustedes no saben lo que es. Claro, dejan anclados acá sus yates y después se hace el deporte, la vida dentro de lo que es la isla. Ofrecemos todo lo que el visitante pueda necesitar. Y lo bueno del puerto también es que respetamos una barbaridad lo que es el personaje. Ellos vienen aquí porque quieren privacidad, no quieren que se les moleste, entonces son uno más. Buscan lugares exclusivos donde ellos se sientan a gusto y donde tengan esa privacidad totalmente asegurada. Para ellos es importantísimo. Y bueno, esto ofrece todo, amigos. Esto, si ustedes están compartiendo con nosotros estas imágenes, realmente quedamos extasiados de ver este paisaje permanente. Qué placer es poder trabajar acá desde esta torre rodeada de este mar y estar en permanente contacto con esta vista que digo que el mal humor a uno se le debe pasar rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. El día que estás un poco estresado, miras la ventana y esto es un lujo. ¿Querés hacer una invitación especial a nuestra pública? Por supuesto, a todos nuestros amigos de Argentina, que son muchos, les invitamos a venir a conocer esta isla y en particular Puerto Portals y estaremos encantados de recibirles con todo nuestro cariño. Muchas gracias. Gracias. Puerto Portals es el suntuoso escenario donde se dan cita a las vidas de empresarios, de personajes de la alta sociedad, miembros de la familia real española y el hijo dilecto de las Baleares, Rafael Nadal. Como si fuera una varita desbordante de magia, ese es el ambiente sofisticado que parece tocarnos al desfilar embriagados entre un sueño de boutiques, restaurantes y negocios. Cuando el desenfado se da la mano con el buen gusto, el nombre es Maite Arias, empresaria de la moda y mujer de vocación temprana en su Bilbao natal. Se ha transformado en afamada exponente de creaciones Dior, Balmén, Lacroix, Publisi o Marimari. Embajadora de la elegancia mallorquí, dueña de una particular simpatía que transmite en sus tiendas y que rocía con sus perfumes. Les proponemos caminar el pintoresco puerto o quizás sentirnos como el Marqués de la Romana sobre el castillo de Vendimán. La avenida Jaime III es el paseo en honor a Jaime III, el temerario rey de Mallorca, conde Rossellón y señor de Montpellier en el siglo XIV. Es agasajo a turistas como nosotros que en el siglo XXI vamos quebrando el paso en cada lujoso vitral, respirando fragancias de épocas remotas en sus construcciones y regodeando los sentidos que intentan frenar el tiempo. Detener el devenir para caminar en sosiego su trazado rectilíneo y uniforme bajo la protectora recoba que no deja de eclipsar el sol mallorquín. Calle de fachadas homogéneas y arcos portificados que lucen como pintados por las mismas manos y coronados con farolas de ornamentado diseño que le dan un aire señorial y un tanto melancólico. Tradicionales ventanas mallorquinas en donde parten algunas sonrisas, quizás las nuestras, imaginadas en lo alto, pero reales bajo los soportales que van recogiendo pequeñas tiendas, lujosos escaparates y maniquíes que parecen guiñar un ojo señalando los precios. Jaime Tercero es la más prestigiosa calle de compras, fina mixtura de lo antiguo y lo nuevo. Cafeterías con enormes terrazas llenas de soledades en el día y lentamente pobladas al apagarse el sol. En los bares, pequeñas mesas donde se huele a ensaimada y delicias mallorquines que tientan nuestro paladar. ¡Gracias! ¡Gracias! Í, gracias! Í, gracias! ¿Quieres? Música Semana Gastronómica Española El gusto es nuestro La Embajada de España en Argentina se viste de sabores, de aromas de grandes invitaciones para anunciar la Semana Gastronómica de la Cocina Española en Buenos Aires Pues la premisa básica de esta segunda Semana Gastronómica Española en Buenos Aires es muy similar a la de la primera, es decir, se trata de la participación de restaurantes españoles de alto nivel y de argentinos cuyos chefs se han formado en España que ofrecen un menú de degustaciones español, mediodía o por la noche o a mediodía y por la noche a unos precios únicos independientes de su categoría si es a mediodía es 195 pesos y si es por la noche es 295 pesos cubierto y bebidas pues aparte La cita es del 20 al 26 de abril donde restaurantes españoles y argentinos, un total de 25 establecimientos reúnen a los más destacados chefs formados en España Transmitir la identidad madrileña de las cañas de la tortilla de papa de jamón crudo transmitir, tener la sensación de estar en Madrid pero en Buenos Aires Tanto la cadena NH Hoteles como diversos restaurantes de Buenos Aires brindarán la posibilidad de deleitar el paladar con sabores auténticos de la península ibérica Típica y exquisita gastronomía española shows de música y danza te esperan con un menú degustación al mediodía y noche una propuesta de alta gama donde además se sorteará entre los comensales un viaje a Europa para dos personas En los jardines de la embajada los invitados pudieron vivir la experiencia en adelanto saboreando los manjares más suculentos de la tradicional cocina española Para más información ingresa en www.semanagastronomicaespañola.com No se lo pueden perder Será una fiesta de España en Buenos Aires Nuevo sorteo para visitar Armenia Responde vía Facebook la siguiente pregunta ¿Cuántas salas de reuniones tiene el Hotel Marriott Yereban? El ganador y acompañante podrán disfrutar dos noches de alojamiento en el Hotel Marriott Yereban y dos noches en el Marriott Sakatzor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarmas de Río Hondo Un destino para todos Durante todo el año Rincones de Asia Rincones de Asia te invita a un viaje exclusivo descubriendo Japón Corea del Sur y Filipinas Visitamos Tokio Kioto Osaka y Hakone Sus jardines pagodas y templos te seducirán En Seúl templos budistas abrazan rascacielos de imponente belleza Degu Hiongiu y Busan con sus fantásticos escenarios alpinos e idílicas playas te aguardan en Manila y Boracay Sé parte de un paisaje irresistible Mallorca una perla en el Mediterráneo En el exclusivo barrio alto de Bonanova se luce la silueta contemporánea del Valparaíso Palace Hotel y Spa rodeado de idílicos jardines Nueve pisos un entorno de palmeras más una fuente con dos perpetuos danzantes que anuncian la exquisitez interior y allí no más al entrar el lobby con pisos trabajosamente decorados y sobrio moblaje bajo una perfecta iluminación que descubre mármoles y cerámicas Bendiza raza a boca molia mis ojos seguen el molio que ella tiene el molio que ella tiene ¿entramos? la mesa está servida ya todo está dispuesto para que comencemos el día con un completo desayuno no faltan aquí los quesos ni los embutidos de Mallorca que tientan por acá asoman las lonjas de un genuino pata negra más allá panes en todas sus formas frutas y tentadores dulces que invitan a sentarnos para comenzar un nuevo día llenos de energía para comenzar para comenzar Mallorca, una perla en el Mediterráneo. Dominar el mundo. Viaje al interior de Mallorca. ¡Qué hermoso es perderse por las carreteras del Pla o el Rieger Mallorquín! Luz mediterránea y aroma dulce en el ambiente que nos va cautivando entre las suaves colinas. Flores de invierno, almendros que desde nuestro andar parecen correr en dirección contraria, como tímidos motivos escapando a los ojos del artista o al ladrón de imágenes idílicas. Son las siluetas de árboles rugosos que se animan a anticipar la primavera, extendiendo sus brazos cargados con flores blancas y rosas. Blanco que será dulzura, rosa que será amargura. Estar transponiendo la Serra de Tramontana, les aseguro que es de un paisaje inolvidable. Uno maneja por acá y no le alcanza la vista para estar observando, por ejemplo, estos almendros en flor. ¡Qué mejor postal que estar acá insertos entre la sierra, los almendros y un olivar que les puedo asegurar que tendrá más de 2.000 años! Todo se conjuga para brindarnos este paisaje maravilloso. Y les habíamos anunciado que íbamos a tener un recorrido precioso viendo almendros. Y miren ustedes lo que es, es tan en flor. Y por eso el paisaje es tan encantador. El lugar es de una paz y de una sensación realmente placentera, que nos da tanta felicidad. Figuras para ir recortando de aquellos viejos dibujos infantiles, mientras la boca se va haciendo agua entre turrones imaginarios y fragancias de perfumes con los que secretos duendes intentan arroparnos. Y llegará el verano cuando ya estemos lejos, cuando imaginemos a Aarón con su mágica vara, haciendo que entre los frutos estivales se dibuje la figura de aquella muchacha con ojos de papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Caprichosamente enclavado sobre una centenaria finca del siglo XVII, abrazado por la sierra tramuntana y un verde de singular intensidad, descubrimos el más lujoso hotel boutique de la isla Balear. Hotel Songnet, un lugar fascinante en la montaña. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No eres más, muchacha, corazón de tiza. Es un lujo poder estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes estas imágenes, estos paisajes, este colorido, esta fuerza que tiene en Palma de Mallorca este sitio. Estamos acá enfrente, ya podemos ver el pequeño pueblo de Puispinec. Me quedo acá en contemplación viendo estos lugares, estos paisajes, estos viñedos. Todo lo que aquí nos rodea es realmente magnífico. Bueno, vale la pena tomarse un tiempo para elegir este lugar. Este lugar que tiene una antigüedad absoluta, data del siglo XVII y conserva en su interior reliquias porque su propietario es un amante del arte. Y ya vamos a estar hablando de todo el contenido que posee. Así que quédense en este programa porque vamos a disfrutar algo realmente diferente, algo maravilloso, algo que la revista Contenaz Traveler lo ha puesto como el hotel número uno en toda Europa. Vale la pena quedarse con nosotros y compartir un ratito de placer, de buen gusto y saben que sobre todo de estas ganas de pasarlo bien, ustedes y nosotros. Sonnet es desde 1998 la esencia misma del clasicismo mallorquín. La piscina en un coqueto jardín donde fuentes y hamacas despegan las fantasías que al ingresar se van temblando bajo los arcos que dominan la arquitectura. La calidez de piedras y maderas parece anunciar que todavía se conserva el espíritu de la construcción original y las vigas rústicas que se llevan bien con el estuco artesanal adentro. El patio interior y un centenario pozo acentúan el romanticismo clásico de una villa mallorquín. En los espacios comunes, la vista se regocija en la tradicional tela de lenguas producida en Mallorca. Obras de Mar Chagall y Andy Warhol, joyas del arte contemporáneo que detienen la mirada, como el elegante Olé, un restaurante que abriga una vieja prensa de oliva que se burla del almanaque, mientras brilla la gastronomía local siempre de temporada. Pimientos de padrón, unos pican y otros no. Pimientos de padrón, unos picanos. Pimientos de padrón, unos picanos. A la capital del levante mallorquín, Manacor. Y un brillo no subyuga. Y qué lindo es estar compartiendo con todos ustedes estos paisajes magníficos que se nos presentan así a cada lado de esta ruta impecable. Estamos llegando a Manacor, esta ciudad reconocida por ser donde nació el famoso tenista Rafael Nadal. Tan querido, no tan solo en Palma de Mallorca, sino en el mundo entero, reconocido como uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos. Ciudad desde 1912, con plaza, calles peatonales y el enigma de la atracción. Algo nos hace seguir y nos encontramos con un edificio de poca altura y aspecto contemporáneo, de frente espejado, de rojos carteles invitando a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! La belleza Manacorí se luce en 100 países. Pero nace en estas tierras que ahora descubren el perlado origen de tanta seducción. En el este de Mallorca y cerca de Puerto Cristo, dejamos atrás los campos con los tradicionales molinos mallorquines, esperando encontrar adelante una maravilla natural, las Cuevas de Lams. Fueron descubiertas en 1905 por el pionero del turismo Pedro Caldentei y en el 2013 por el turismo y la hospitalidad, junto a sus amigos. Nos acercamos a su gran entrada natural, envuelta en un frondoso jardín botánico y un contrastante bar dominado por líneas rectas. Quiebre artificial de aquello que nos aguarda en el interior. Y adentro, adentro espera el misterio. Tallada por un río subterráneo camino al mar, se despliega una policromía en estalactitas que como lágrimas se descuelgan de los techos. Formaciones calcáreas de aspecto arborescente que la luz artificial y artística, instalada en 1953, resalta con impactantes efectos lumínicos. Llegar acá a las Cuevas de Lams realmente justifica solamente estar frente a este espectáculo que conmueve. Un espectáculo que al ingresar a esta sala llamada El Sueño del Ángel. Acá ustedes verán, es como un permanente encaje cristal que nos recibe en estas estalactitas y estalagmitas formados a través de 15 a 20 millones de años. Gota a gota esto ha ido carcomiendo, digamos, de alguna manera. Y saben cuánto tarda en crecer tan solo un centímetro? Treinta años. Así que fíjense ustedes acá la naturaleza que nos ofrece. Es perfectamente un momento de éxtasis. Es un momento de decir, valió la pena llegarnos primero a Palmas de Mallorca, después a este sitio que tiene tanto para ofrecer y que realmente nos conmueve. Así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre acompañándonos y disfrutando. Junto a nosotros, tantas maravillas que el mundo tiene y nosotros se lo hacemos realidad una vez más. Las columnas milenarias dibujan un paisaje prehistórico y surrealista, como los crustáceos que habitan el lago interior. Y es válido comentarles en estos momentos que tenemos en primer plano lo que es un anzuelo perfectamente delineado. Ustedes lo están viendo en este momento. Bueno, esta es la traducción de AMS. O sea, estas cuevas de AMS significan las cuevas del anzuelo porque se reproducen con esta forma. Blanco, verdes, marrones, todos los colores se dan cita acá en este paraíso subterráneo. Tenemos la rara sensación de estar más allá de los sueños. Y frente a ustedes, ya en la despedida, esta es la sala número 12. Hemos recorrido 12 diferentes salas con distintas formas, distintos encantos. Y llegamos acá a esta parte que se denomina el Palacio Imperial. Pero cuando yo arribé acá, sentí como que hubiese estado en las rocayosas. Me pareció esa formación montañosa tan compacta, tan veteada de alguna manera por la erosión del tiempo y gota a gota ha ido cayendo. Y miren ustedes el bloque que se ha formado. Pero bueno, cada uno interpreta de diferente manera. Ahora sí, los invito a un final perfecto para deleitarnos junto a Mozart. Y allí, en esa caverna, en esa profundidad, en ese mar de Venecia, nos despedimos de ustedes diciéndoles gracias por habernos acompañado. Gracias por estar permanentemente junto a nosotros disfrutando, como digo siempre, de estas maravillas increíbles que tiene Palma de Mallorca. ¡Gracias! 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 Ya nos vamos despidiendo de esta perla mallorquí que continúa embrujando desde el azul profundo del Mediterráneo. Entonces se hace voz el poeta Jacobo Zureda. Cuando me miras el sol se apaga, dame días de luz y soleados. Un copo de nieve desciende, columpio, para caídas de un alma que regresa a la tierra dulcemente. ¿Por qué se vuelve la veleta hacia donde tú estás? Te busca el viento y llora en donde no te encuentras. La noche presentóme en su pizarra solo una cuenta de estrellas. ¿Cómo podré pagar si no es en besos? Nos quedamos con la realeza que descubrimos muy dentro de nosotros, en la intimidad más profunda. Allí donde ahora subyugan perfumes puros de almendros y brillan infinitas perlas que como pequeños Venus se guardan las miradas y los suspiros. Quiero quedarme contigo, palma linda y querida. Regalar cada gota de mar. Compartir cada gota de luz. Tú me regalas siempre un nuevo día. Tú me das siempre un nuevo amigo. Por eso y por mucho más, quiero quedarme contigo. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos a bordo! Nuevamente, el MSC Poesía Invita. Anclado en el puerto de Buenos Aires, asistimos felices a un encuentro de camaradería, de amigos que en mesa distendida nos cuentan las novedades de este buque que está próximo a partir en su viaje de regreso a Europa. El barco que fuera bautizado por Sofía, Loren, en 2008, combina elegancia atemporal con tecnología de vanguardia y ofrece una amplia oferta de recreación y servicios. Bienvenidos al Crucero Poesía. Acá estamos, desde el puerto de Buenos Aires, dándoles esta pequeña bienvenida como un adelanto de lo que será luego nuestra producción a través de esas tierras del norte, porque nos vamos a ir con el Divina en breves días más a filmar todo ese trayecto maravilloso, diría yo. Saliendo desde Miami, nos vamos a recorrer toda el área de Bahamas, después vamos a estar en Bermudas. Por eso los queremos convocar con este adelanto, mostrándoles dónde estamos hoy. Hoy estamos en otro de estos grandiosos cruceros, el Poesía. El Poesía que nos brinda todo este confort, toda esta comodidad, para que podamos, como digo siempre, ser felices mientras disfrutamos un viaje inolvidable. Amigos, quédense, porque en próximos días vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes todo lo que nos ofrece ese viaje maravilloso de otro crucero, el Divina, junto a ustedes. Caminamos deslumbrados, queriendo descubrir y disfrutar del entretenimiento y la diversión en su magnífico teatro, donde espectáculos musicales y teatrales convocan cada noche. El ámbito es perfecto. Cuando recorremos el Aurea Spa, sensaciones aromáticas se envuelven en este exótico paraíso frente al mar, un santuario de bienestar ideal para recuperar la armonía interior. No te pierdas nuestro programa la próxima semana. Les brindaremos el cuarto capítulo de la producción realizada en Armenia. ¿Cuánto por descubrir aún? Visitaremos las cuevas de Nzoresk, el monasterio de Hackpat, la región de Lorí, la villa de Lillán y panorámicos paisajes del lago Ceban, uno de los lagos de agua dulce más altos del mundo. Con imágenes y recorridos como sólo el turismo y la hospitalidad te sabe mostrar. Domingos, 13 y 24 horas, Canal 26. Turismo y hospitalidad, marca turística mundial. San Seferino, hotel y spa. Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción, florece un universo empresarial de 16 amplios salones y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines, como alajando el campo argentino. San Seferino, hotel y spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas 02323 44.500 o por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar Para adquirir el libro, La Alquimista de Ilusiones, escríbanos a criscastrotyh arroba gmail punto com. Figurela. 3 centímetros menos en los brazos, 4 centímetros menos en la cintura, 4 centímetros menos en las piernas, 5 centímetros más de alegría. Reducí los centímetros que te sobran y aumentá los centímetros de alegría que te faltan. Método Figurela, te funciona. Reducí elłączónico videónico. La Alquimista de Ilusiones, La Alquimista de Ilusiones, Muchas gracias. Gracias por ver el video.